Nunca nadie dijo que al ser vacunados nosotros no nos íbamos a contagiar. Todos sabemos que estamos en medio de una pandemia. Entonces, que haya un contagio, dos o tres en una escuela, no veo yo cuál es la noticia. Así de enfática fue la ministra de Educación, Carla de Varela, ante los reportes de casos de COVID-19 que se han registrado en algunos centros educativos del país. Y en aquincluso, alcaldes han recomendado valorar el seguimiento de las clases semipresenciales, todo con el fin de minimizar el riesgo de contagio. Y previo a eso, nos preparamos con ese protocolo. Por el momento, las clases no tendrán ningún cambio. Al contrario, la funcionaria destacó el buen trabajo que se ha venido haciendo y los logros que se han obtenido bajo las nuevas modalidades de aprendizaje. No dejó pasar por alto el reciente asesinato de una maestra en Cojutepeque, en la que aseguró que ya las autoridades están trabajando en el tema para que los responsables paguen con todo el peso de la ley. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.